Mis amigos, les habla Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Quiero dar desde aquí, desde la Capilla de las Hermanas Nazarenas en Bogotá, quiero dar mi agradecimiento a quienes hacen posible este magazine en familia. Estamos terminando con este mini programa, nuestra serie de 13 programitas sobre la oración. Lo digo así con cariño, porque son como 13 tips, como 13 breves mensajes, que en este caso los hemos dedicado a la oración. Nuestra primera serie de 13 estuvo dedicada a la fe. Luego tuvimos 13 programas sobre cómo formar una familia. Y ahora estamos llegando con este al programa número 13 de nuestra tercera serie, o tercera temporada, si lo quieres llamar así, nuestra tercera temporada, en este caso, sobre la oración. Y lo mismo que en las otras oportunidades, queremos también en esta ocasión culminar esta serie orando precisamente, orando, pidiendo al Señor que venga a nosotros, que bendiga nuestros hogares, que perdone nuestros pecados, que abra nuestra mente hacia su luz, acompáñame por favor, acompáñame. Si puedes, haz una pausa en este mismo instante. Hay muchas cosas que hacer, quizás hay que preparar los alimentos, quizás hay que correr para el trabajo, quizás hay una diligencia urgente, o quizás tú puedes acompañarme durante unos breves minutos para que saludemos al Señor, para que le demos gracias, para que oremos en su nombre. Acompáñame, acompáñame, llamemos al Señor, llamemos, llamemos a nuestro Dios, digamos, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, yo quiero pedirte que envíes tu Espíritu Santo, envía Señor el poder, la gracia, la unción de tu Espíritu que venga a nuestros corazones, envía tu Espíritu Señor a mi alma, para que yo pueda orar, para que yo pueda reconocerte en las Escrituras y al partir el pan. Envía Señor ese poder de tu Espíritu, para que yo pueda alabarte con todo mi corazón, para que yo pueda agradecerte como es debido, y para que yo sepa también, Señor, humillarme en tu presencia y reconocer que son grandes mis culpas y pecados. Permite Señor que en este momento yo no me sienta solo, yo formo parte de una hermosa familia, de una gran familia, que se llama la Iglesia, y yo quiero unirme a la Iglesia en el cielo y en la tierra, para decirte que te amo, Papá, que te amo, Padre Dios, que confío en Ti, que vivo agradecido con los inmensos, innumerables bienes que Tú me regalas. Quiero agradecerte por lo que has hecho por mí, quiero agradecerte por mi vida, por mi familia, quiero agradecerte por el regalo precioso de la fe, quiero agradecerte por el testimonio que me han dado tantas personas sobre esta tierra, y especialmente agradecerte por aquellos santos que han marcado de una manera tan positiva y tan hermosa mi vida. ¿Cómo no agradecerte por la santidad de María Santísima? ¿Cómo no agradecerte por el testimonio de Santo Domingo, de Santa Catalina, de San Martín de Porres, de San Francisco de Asís y tantos otros? ¿Cómo no agradecerte cuando siento que pertenezco a esa misma familia y que mis hermanos, seguramente con mejor capacidad que yo, oran también y están invocando Tu nombre? Benditos aquellos que ya en la patria celestial se regocijan en Tu presencia y te alaban y te bendicen, Señor. Gracias por ellos. Gracias también por nuestros hermanos, que habiendo partido de esta tierra, pues necesitan esa purificación, ese fuego de amor purificador que solemos llamar el purgatorio. Por las benditas almas del purgatorio también te doy gracias y te pido misericordia para ellas. Y te quiero, Señor, finalmente pedir que con el rocío de Tu Espíritu, Tú bendigas al Papa, bendigas a la Iglesia, bendigas a los misioneros, a los sacerdotes, bendigas a los catequistas, a los matrimonios, a los jóvenes, bendigas a nuestros gobernantes, Señor, para que nosotros, atentos a Tu voluntad, podamos caminar por Tus sendas y podamos regocijarnos, ya sabiéndonos Tuyos en esta tierra y para siempre Tuyos en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.